Hoy chicos es el cumple de Álvaro, así que todos quiero las felicitaciones en los comentarios de este gran chico, cumple 15 años, así que nos estamos atando en las normas y conduce con 15 años ya porque en realidad vivimos en América, más te gustaría, vamos a buscar a Jeff, Antes de quedar con Jeff, primero de todo, Facu tiene que pinchar las ruedas de esta bici, y por si no sabían, Facundo fue pro de BMX durante mucho tiempo, le patrocinaba Nike a vida, las dos a la vez. Nike SB 6.0, un saludo a todos mis compañeros de esa época. Una vez arreglé una cámara quemando una bolsa de plástico. Quemé la bolsa de plástico y todo el caliente plástico derretido caía donde estaba pinchada. Ese día me sentí ingeniero. Hola. Hola. Sí, hola Jeff. Cuidado a la policía abajo. Bueno, vale. ¿Verdad? Sí, chicos. pensado hace tiempo a ser así que nos vamos a pasar todo el día en barna hoy se cumple algo así que tampoco vamos muy solado de tiempo pero más o menos tenemos todo pensado así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo no tío diseño estamos en el arco de triunfo y vamos a intentar grabar un hyperlapse que es como un timelapse pero con movimiento pero aún no sabemos qué tal va a quedar así que queda si queda guay vais a verlo en el vídeo un minuto o quizás en el blog ya se verá destacar que seguramente nos dejamos muchos sitios icónicos de barcelona pero intentaremos abarcar la mayoría a ver es un minuto sabes tampoco vamos a explorar todo barcelona pero lo más guay o lo más típico ahora acabamos de salir del arco de triunfo y nos estamos dirigiendo a la zona del born que tiene un spot y quiere sacar algunas fotos ahí y supongo que también grabaremos alguna cosita pero nada destacado porque en el born hay poca cosa así icónico de la ciudad de barcelona si la foto sale guay pues la tendréis la tendréis en parte y ahora nos vamos a esta ciudad de francia que antiguamente que pasaba en esta ciudad de francia estación de francia antiguamente nosotros somos de mataró bueno somos del pueblo que está al lado de mataró a cinco minutos y antiguamente la única manera de llegar en tren a barcelona era yendo al tren parado en la estación de francia es un icono de la ciudad de barcelona porque era de las únicas era no era la estación más importante barcelona en ese momento aquí tenemos a facu de nuevo guardando la bici seguro que la gente ahora está diciendo guay este coche es nuevo no gente este coche ha sido mi coche durante cinco años y lo va a seguir siendo hasta 5 5 no 15 por lo menos este coche me ha dado toda la vida o sea me ha dado mucha vida este coche mucha mucha vida por hoy grabamos lo suficiente tenemos bastantes tomas y tal pero lo vamos a tener que vivir en dos días porque es mucho el problema de hoy fue que fuimos en tren y para movernos por barcelona fue un poco una historia bastante complicada y hoy es mi cumpleaños y tenía que volver pronto a casa para cenar con la familia y toda la pesca queremos tomas de noche también con dron así que volveremos pero iremos con la furgo el próximo día así podremos ir a donde queramos y